¡Suscríbete al canal! Por lo que respecto a la expansión, decir que es una de las que más me gustan de todo el año, los Battle of Legends, estos batallas de leyenda en los que traen 5 cartas por sobre con 24 sobres por caja, pero es que de 5 cartas que trae, 4 van a ser ultras y una va a ser secreta, dándonos o entregándonos un set cargadísimo de foil y que a todos nos va a gustar y no va a dejar a nadie indiferente. En cuanto a las cartas individuales que nos trae el set, no sé exactamente cuáles son los monstruos o las cartas que nos trae, sí que sé que viene este que vemos aquí en la portada, pero va a ser toda una sorpresa para mí y para vosotros, así que acompañarme con el unboxing. Bueno familia, ya tenemos la caja dividida, mitad derecha mitad izquierda, como siempre vamos a empezar con el unboxing, pero simplemente dejarme que os recuerde suscribiros, los que no lo estéis, darle muy fuerte al botón de me gusta y vamos allá. Pasaros por las redes sociales que las tendréis todas en la descripción del vídeo. Vamos, vemos entonces que son sobres de distintos artes, por aquí tenemos el nuevo Exith de los Rebellion creo, este me parece que es el Armez Neos y este creo que es la fusión del caballero Gaia con el mago oscuro. Vamos a ver bastantes cositas interesantes el día de hoy, comenzamos por el primer sobre. Vale, primer sobrecito por aquí, vamos a ver, lo primero que tenemos es este Sakitama, vale, ok, hemos visto que es una reimpresión y efectivamente lo tenemos en Ultra, cosa que sinceramente me gusta un montón para dar, bueno, esto básicamente al ser un Spirit nos va a dar la posibilidad de jugarlo en mazos ya sea Madmatch, ya sea Exorcister, incluso en muchos más porque nos va a dar esa normal adicional, vale. Machacadores Sprite, lo han vuelto a sacar, en este caso en Ultra, muy bien, vamos a dar ese incremento de rareza a las cartas de Sprite, es posible que aquí tengamos reimpresión de todos los Sprite o solo de unas cartas sueltas, lo vamos a ver a continuación. Tenemos, vale, tenemos la reimpresión de los Pung, cosa que sinceramente me agrada un montón, muy pero que muy bien, a ver si tenemos esa tonada vulpina y demás cositas, tenemos después, vale, parece que efectivamente van a reimprimir los Sprite, cosa que me pone muy contento porque no lo tenía y ahora lo voy a poder adquirir, muy bien, y después tendremos una zona de sincronía que será la primera Secret del día de hoy. Ningún jugador puede declarar ataques, es una continua, excepto con monstruos de sincronía, solo puedes usar cada uno de los efectos de zona de sincronía una vez por turno, si uno más monstruos de sincronía que no sean cantantes son mandados a tu cementerio, excepto en el damage, puedes seleccionar uno de esos monstruos invocándolo de modo especial y si lo haces es tratado como un cantante. Durante la main phase de tu adversario puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba e inmediatamente después invoca por sincronía usando monstruos que controles como material, pues no está nada mal. Bueno, empezamos fuerte con esta expansión, la verdad, si van a reimprimir los Sprite y los Pung y no sé si más cosas, esto puede estar muy bien. Seguimos con mantis religiosa, una nueva carta, es un insecto de nivel 4, un decodificador de enlace, vale, interesante. Tendremos rencor de la víbora, después tenemos artista amigo, mayordomo de ojos anómalos y por último tendremos una mágica que será tragedia del campo de batalla que va a servir a esos mazos de mileo, es decir, de mandar cartas al cementerio. Continuamos con más de los Pung, muy bien. Seguimos con Guiberno Fantasma, el dragón del inframundo, un oscuridad zombie de nivel 4. Promoción, no sé si funcionará con aquel arquetipo que iba con el ajedrez, espero que sí. Seguimos, vale, con Gadmaiz, esta es una nueva carta también incorporación de esta nueva expansión, va a ser un planta de nivel 4 tierra, que nos va a añadir una mágica de campo desde el deck, una suerte de terraforming, muy bien. Y por último tenemos la dualidad, que bonita sinceramente, tanto la luz como la oscuridad, es una mágica de juego rápido para sacrificar un monstruo de luz o oscuridad e invocar de modo especial desde la mano o de que extra un monstruo de luz o oscuridad con el mismo tipo y nivel originales, pero con un atributo original diferente. Me recuerda un poco a la Chaos Space, luego dice que durante tu main phase puedes desterrar esta carta en tu cementerio y seleccionar un monstruo de luz y uno de oscuridad en tu cementerio, baraja ambos al deck y después roba una carta, me recuerda bastante a Chaos Space. Seguimos por aquí, estamos en la búsqueda de ese blue, bien, tenemos otra carta nueva como es la última esperanza de los números, tenemos Sabia de Benevolencia, Tiela, no puedo leeros todas las cartas porque si no, no terminamos, Torre de Marioneta, efectivamente vamos a ver la aparición de esas cartas de ajedrez, muy bien. Tendremos Artista Amigo, Classic Kuribo, estábamos esperando este soporte para Kuribo que lo va a hacer un poquito más jugable y por último tendremos Nonpunk Danza Ogro, originalmente me parece que salió en Ultra, pues aquí la tenemos en Secret, decirme vosotros los que la tengáis si es más bonita en Secret o en Ultra, es decir que le sienta muy bien. Seguimos con un Bento X y Z que va a poder acoplar monstruos del oponente, una Lamia que va a ser Reptil para ese arquetipo, otra promoción, Peón Marioneta, me mola, me mola mucho este arquetipo, me mola. Y por último el muy bien, tenemos también carta nueva que es un Exith péndulo, el Dairaratant, el Gigante de Cieno, es un Exith de nivel 4 con escala péndulo a 3, Zombie con 2400 y 400, que posiblemente tengamos que hablar más de este más adelante. Seguimos por aquí, no me digáis que no es una delicia de abrir estas expansiones en las que todo brilla, protección de los elementos, encima es Counter para los héroe elemental terra firma, interesante. Seguimos con una Theamin en Ultra, muy bien, una Mamba Negra, Mamba Negra, tendremos después, bueno, bueno, arreglo rápido, espiral, vale, parece que quieren revivir un poquito este arquetipo, muy bien. Y por último, bien, tenemos una de las nuevas que será el Mago Oscuro, el Jinete de la Magia del Dragón. Es en este caso Mago Oscuro y uno más, y un monstruo dragón o guerrero de nivel 7 o mayor. Si tu monstruo ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario, una vez por turno, cuando tu monstruo destruye a un monstruo de adversario en batalla, puedes infringir daño a tu adversario igual al ataque original del monstruo destruido. Si esta carta es destruida, puedes invocar de modo especial tanto un Mago Oscuro como un Gaia, el campeón dragón, desde tu mano, deck o deck extra y o cementerio. Interesante, pero desde luego no me digáis que no es preciosa, de verdad, me parece increíble el diseño que le han hecho esta fusión del Mago Oscuro con Gaia. Continuamos con un vaporizador fotónico, un Macro Cosmos, un Macro Cosmos reimpreso en Ultra, que bonito, sinceramente muy bien, muy buena reimpresión. Descarga de trueno, seguimos con otro Geberno Fantasma y después tendremos un Exit que va a ser Dante, el viajero del Abismo Ardiente. Fijaros que bonito, no recuerdo, creo que ya existía en Secret, pero le sienta muy pero que muy bien. Una carta clásica, aquellos del Abismo Ardiente y de verdad, sinceramente muy pero que muy bonita. Y no la tenía en Secret, así que me viene bien. Seguimos por aquí con el Cartucho Volcánico, perfecto, buena reimpresión, aunque además le van a sacar soporte a Volcánic en el próximo Legendary. Araña, bebé, que mona, vale. Tendremos, no soltéis los perros de guerra, con un diseño chulo, me recuerdo un poco los dibujos de Plunder Patrol, puede ser. Seguimos con Espejo Adicional Nivel 7, de juego rápido, también va a ser para invocar monstruos. Y después tendremos una IP enmascarada, IP enmascarada, Secret, que cosa más bonita. Originalmente salió en Secret, posteriormente creo que también en Starlight. Fijaros que bonita, sí señor, en Secret. Bueno, esto sinceramente sí que no me lo esperaba, hacía tiempo que no la volvían a reimprimir, pero muy buena reimpresión. El set tiene pintaza, familia, tiene pintaza. Continuamos con Regeneración de Armas. Aratama, sí señor, Aratama. Cuando he visto Sakitama, he pensado, ¿sacarán Tama del Aratama? Efectivamente, ahora ya es accesible y lo podremos tener para las jugadas con esta parte de los Spirit. Como os digo, sobre todo en Exorcister, en Mathmets, sobre todo, le viene muy bien el Aratama. Y el Sakitama. Después tenemos Durmiente Fantasma, la princesa del Inframundo, también un zombie de nivel 3. Entonces, Lancero Fantasma, el Lancero del Inframundo, parece que no sé si será nuevo arquetipo o soporte de otro que ya existe, ahora mismo no lo sé. Y por último tendremos Ritual de Aramesir. Sí señor, bueno, pues de momento vemos entonces reimpresiones tanto de Sprite, de Punk y de Ficha Aventurera. Increíble esta expansión, familia. Fijaros, no me digáis que no es bonita. La teníamos originalmente en Ultra, de una caja de estos constructores de decks, pues aquí la tenemos en secreta, flipante. Recordad que en esta expansión suele haber posibilidad, no digo que la haya, suele haber posibilidad, de sacar una que otra carta en rareza Starlight. Entonces no sé si tendremos también esa suerte. Seguimos con el Sabio de Sabiduría, Imel. Cruza, Cruza Final, que vemos ahí además al Stardust, también efectivamente. Nombra Sincrono, Polvo de Estrellas y también Guerreros, puede estar guay. Ecuación Matemecha. Me vais a decir que también sale reimpresión de Madmex. También, ¿vale? Seguimos con Lamia, es sorprendente porque en estos sobres es la primera de Madmex que vemos. Lamia y después tendremos una fusión. 3.000-1.500. Bueno, 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 bueno. Misterión, la Corona del Dragón. Este monstruo que se podía invocar con Super Poli y que dio bastantes dolores de cabeza en el formato de Tiagrimentos. Porque no es que se usara en exceso, pero cuando se bajaba era bastante difícil y bastante dolor de cabeza solía dar. Entonces, bien, tenemos otra Secret muy buena, ¿eh? Continuamos con otro Aratama. Perfecto. Una Mamba Negra. Otro Sakitama, ¿veis que bien? En el mismo sobre. Un machacador es Sprite y yo estoy en la búsqueda del Blue. Bueno, zona de sincronía. Todavía no, todavía falta. Último sobre de la primera mitad familia. Ya veis que estas cajitas se abren bastante rápido por el hecho de que apenas son 5 cartas por sobre, quiero decir. Pero la verdad es que rentan muchísimo. Es un producto que ya os digo que es mi producto favorito de todo el año. Seguimos con una nota ciervo. Creo que no sé si había salido ya. Muy bien. Bueno, bueno. Valdraco a Bistial. Vale. Obar. Muy bien. Ya tenemos todos los Bistial en foil. Y este creo que es el primero que sacan en Ultra. No sé si habrá reimpresión del resto. Tendremos cruza final. Araña bebé. Y la secret de este sobre del último de la primera mitad será un monstruo que será en este caso bien otro danzaogro. Ya tenemos dos. Continuamos con la segunda mitad. Todavía nos ha salido el Armez Neos, creo que se llama. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno. De momento esta primera mitad está siendo bastante buena. Estamos viendo reimpresiones de cartas muy relevantes. Seguimos con No soltéis los perros de guerra. Que encima es una carta de campo, no me había fijado. Bueno, nueva carta también. Dragón X y Z rebelión de ojos anómalos. Y es un Exif de rango 7 y de escala de péndulo 4 con 3000 y 2500. Muy bien. Otra cruza final. Torre de marioneta. Esto me lo voy a querer montar, eh. Lo sé. Seguimos. Bueno. Bueno. Te la caballero. Tolemaius. Una carta que también hacía bastante tiempo que no tenía reimpresión recientemente. Si no me equivoco, creo que recientemente ha salido de la Banlis. Y nos lo hemos, bueno, lo podemos volver a jugar y va a servir para invocar otro encima suyo. Con el propio procedimiento. Muy buena reimpresión también este Tolemaius. Continuamos con otro vaporizador fotónico. Sabia de fuerza a gas. Otro gat maíz para añadirnos cartas de campo. Seguimos con el papillón iluminado de las estrellas. Que esto también funciona como ficha aventurera. Entonces parece que tendremos todo el arquetipo en foil. Ojalá. Y por último tendremos el sincrón de ataque. Qué cosa más bonita. Esto sí que lo estaba yo esperando. Nivel 2. Cantante. Máquina 700. Cero. Durante la main phase puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y después tú recibes 700 puntos de daño. Hasta ahí todo ok. Y además, mientras esta carta esté boca arriba en la zona de monstruos. No puedes invocar de modo especial desde el que está. Excepto monstruos sincronía. Ok. Lo vamos a usar para sincronía. Si uno o más monstruos de sincronía dragón boca arriba que controles son sacrificados o desterrados. Excepto en el damage step. Puedes destrar esta carta en tu cementerio. Y después seleccionar uno de esos monstruos invócalo de modo especial. Increíble. Muy pero que muy bonito. Encima en secret es precioso. Familia. De momento con este unboxing estoy encantado. O sea, lo digo de verdad. Estos sets repito que me encantan. Me flipan. Y son los que mayor valor llegan a tener para mí del año. Seguimos por aquí con otro artista amigo mayordomo de ojos anómalos. Espejo adicional nivel 7. Otro aratama. Ya tenemos playset. Ya tenemos tres. Muy bien. Araña madre divisora. Parece que vamos a tener varias de estas arañitas. Y será una sincronía. Será una sincronía. Efecto. No. No. Bueno. El arquero de basura. Vale. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Es una carta buenísima que además al recibir el sincron de ataque nos puede servir muy bien. Porque sacaron recientemente una carta que no me acuerdo cómo se llamaba. Era una mágica que básicamente enseñabas al arquero y podías invocarte al sincronizador de basura y abrir un montón de combos. Me parece que se llamaba adelantamiento de sincronía. Si me equivoco dejármelo en comentarios. Es increíble. Esta carta no la tenía y no la encontraba. Y sinceramente es buenísima. Buenísima. Y con esa carta va a hacer que el mazo sincron pueda estar en una escala un poquito más competitiva. Increíble. De momento el set increíble. Seguimos por aquí con otro peón. Marioneta. Sabio de sabiduría. Imel. Vale. Ukiyo-e. Punk. La carpa alzada. Que es en este caso el monstruo de fusión. Tendremos uno de fusión y uno de sincronía. No. Dos de sincronía. Perdón. Aquí tenemos a la carpa. Después tendremos sabia de benevolencia. Ciela. Y por último una trampa. Puede ser la que ya hemos sacado. No. El. Arco revolución RGB. Para seleccionar un monstruo boca arriba. En el campo. Su tipo se convierte en máquina. Y además gana los atributos de luz, oscuridad, tierra, agua, fuego y viento. Aun si esta carta deja el campo. Y es continua. Bueno. Puede estar. Puede estar bastante bien. Seguimos por aquí con un rencor de la víbora. Como continua. Bueno. Aquí tenemos al matemech. A sigma. Efectivamente. Familia. Aquí lo tenemos. Muy bien. Parece que vamos a tener cositas de los matemech. Seguimos con una ceamin. Después. Vale. Número 72. Grajo. Shogi. Nueva incorporación. Dos monstruos de nivel 6. Quitas dos materiales. Seleccionas un monstruo boca arriba que controla tu adversario. Y una mágica o trampa colocada que controle. Y los destruyes. Y por el resto de este turno. Cualquier daño de batalla que recibe tu adversario. Se divide a la mitad. Y por último tenemos bien otro gigante de fieno. Siguiente sobre por aquí. El Armed Dragon. Del Armed Neos. Creo que se llamaba. Y continuamos con otra. Sabia de fuerza. Akash. Una araña madre divisora. Artista amigo. Tendremos un machacador de Sprite. Pero poquito hemos visto de Sprite. Y por último tendremos. Bien. Bien. Si señor. No en punto nada. Vulpina en secreto. Fijaros que cosa más bonita. El alma del corazón. Punk en secreto. Para poder volverlo a jugar. Sobre todo en este caso yo lo quiero para Gold Pride. Para Orgullo Dorado. Si bien lo estoy jugando con Ojo Maligno. Con Punk es de reconocer que está también muy pero que muy bien. Y que lo lleva a otro nivel. Y continuamos con un número 65. Genio Booster. Interesante. También se va a poder. Se puede jugar básicamente en Sprite. Tendremos el Urubonus. El avatar de la malicia. Salen bastante reptiles. Demonios. Espejo adicional. Nivel 7. Seguido de. Bueno. ¿Qué es esto? D-D-D. D. O sea son D-D-D-D. 4Ds. Paradoja 0. No cabe casi el nombre. Emperador soberano. Super dimensional. Escala 11. Si no he contado mal. Y nivel. Bueno perdón. Nivel 11. Escala 10. Con 3000 y 3000. Y por último. El cohete codificador. También en este caso es un civerso de nivel 4. Que le va bien a los Rocket. Porque si esta carta fuera a ser usada para la invocación de enlace de un monstruo Borre. Puedes tratar esta carta como un dragón. Con lo cual nos hace esa sustitución. Solo puedes usar cada efecto nez por turno. Si un monstruo civerso que controlas. Fuera a ser usado como material de enlace para un monstruo codificador hablador. Esta carta en tu mano también puede usarse como material. Si esta carta que controlas fuera a ser usada como material de enlace para un monstruo Borre. Y un monstruo de oscuridad en tu mano. También puede ser usado como material. Increíble. O sea es un soporte tremendo. Continuamos con los perros de guerra. No los soltéis. Sabia de la benevolencia. Otra araña madre divisora. Otro artista amigo. Y por último una terraformación en secret. Por favor. Que cosa más bonita. Yo la tenía en ultra. Y las tenía un montón en comunes. Aquí la tenemos en secret. Que preciosidad. Además como está uno con tener una vale. Pero de verdad que cosa más bonita. Esto nos lo dan así de regalo. De tomar. Para vosotros. Muy muy bonita. Sinceramente. Una carta que todos tenemos. Obviamente en la mayoría de mazos jugamos cartas de campo. Y esto nos lo trae. Preciosa. Continuamos con otro lancero del inframundo. Maldición de Aramatir. Que es en este caso también para los Fitch Aventurera. Chamán de la Rosa. Que es una guerrera. Seguimos con a la negra. Serangra. Seranga. La luma. Seranga. La luna. Menguante. Qué bonita. Es en este caso bestiarada nivel 2. Cantante. Y después tendremos luz de sombra. Que es en este caso para monstruos de luz y de oscuridad también. Pero no podremos realizar la Battle Face según nos dice. Solo quedan tres sobres familia. Darme vuestra suerte. Darme vuestra fuerza. Que todavía podemos sacar más cositas. Todavía podemos buscar esos sprites. Que es lo que me está llamando más la atención. Sinceramente. Junto con lo Fitch Aventurera. Chamán de la Rosa. Peón. Marioneta. Otro de la carpa. Seguimos de otro a la negra. Y después tendremos otro Ptolemaius. Bien. Bien. Me sirve. Me gusta. Seguimos por aquí con otra promoción para los de ajedrez. Protección de los elementos para aero elemental y siendo counter. Este decodificador de enlace. Que es un Link 1. Esto no me había fijado. Es un Link 1. Nos pide un monstruo civerso de nivel 4 o menor. Con lo cual puede incluso sustituir a ese Link Uribo. Para evitar que nos hagan la Ible. Puede estar bien. Seguimos con Artista Amigo Ballet. De ojos anómalos. Y por último tendremos. Una regla de oro. Qué bonita. Qué bonita para los cristales. Se trata siempre como una carta cristal. Pon boca arriba. En tu zona de magias y trampas. Como magias continuas dos monstruos bestia de cristal en tu deck. Y después invoca de modo especial desde mano cementerio. Un monstruo bestia de cristal con nombre diferente. Y si lo haces. Equípalo con esta carta. Cuando esta carta deja el campo. Destruye ese monstruo. Bonita. Una carta de equipo. Es bonita. Sí señor. Último sobre del día de hoy familia. Vamos a ver si aquí sacamos algo que también nos sirva. De momento me está sirviendo todo el set. Me parece como os digo increíble. Y no miento. Si lo digo desde el fondo del corazón. Seguimos a continuación con una mamba negra. Uno Sakurai. Sakurai. Quiero decir de los punk. Otro número 72. El Graho Shogi. Seguimos con la princesa del inframundo. Y por último tendremos una mágica. Será. En este caso un libro del eclipse. Bueno. De verdad. Las reimpresiones de este set son una locura. Libro del eclipse. Ahora vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos sacado. Porque es que merece la pena. Darme un segundo. Bueno familia. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos sacado. No puedo enseñaros absolutamente todo. Sino lo que me parece más relevante. Las cartas nuevas las enseñaremos más adelante en profiles y otro tipo de cosas. Voy a centrarme en lo que me parece más importante. Como es reimpresión de las cartas de punk. No hemos visto absolutamente todas. Nos han faltado un par. Pero sí que hemos visto estas que salen todas ellas en ultra. También resaltar que sale tanto el sigma como la ecuación en ultra. Están muy bien. Tenemos el Sakitama y el Aratama. Cartas muy importantes y que van en combinación. Una de la mano de la otra. Así que me parece muy bueno que lo hayan reimpreso. Va Draco. No hemos visto más de los abistiales. Pero con este sobra. Porque era el único que estaba en común. El Arreglo Rápido Espiral. No sé si es una premonición de que nos vayan a dar más cartas de Spiral en foil. O simplemente sea la única que sale en el set. Con apenas una cajita no podemos sacar todo lo que viene. Zanahoria Sprite. Esta junto con Machacadores son las únicas que hemos visto de Sprite. Pero todo apunta que van a salir más cosas. El Gadmaiz. Que es una carta nueva que nos va a traer un campo. Me parece interesante. Nueva carta de Artista Amigo. Que va a servir ese soporte para hacerlo más jugable. Nuevo Exit Rebellion Dragon. Para esos monstruos de péndulo. Número 65 de reimpresión. Para poder jugar de nuevo en Sprite. Número 72. Un nuevo Exit de rango 6. Decodificador de enlace. Para sustituir a ese Linguribo. Que viene muy bien como Lingkuno. Macrocosmos de reimpresión de Trampa. Me parece una locura. Ecuación. Ya la he mencionado. Y Machacadores Sprite. Esto en cuanto a las Ultras. Un set que, repito, me parece muy interesante. Y luego, en cuanto a las cartas secretas. Aquí se viene lo chido. Esto me parece una locura. Que hayan reimpreso. Tanto en este caso al arquero de basura. La Ip enmascarada en secreta. Es preciosa. El Mago Oscuro. El jinete de la magia del dragón. La fusión de Mago Oscuro con Gaia. Misterium. La corona del dragón. De la caballero Ptolemayus. Que hemos sacado además dos. Dante. El viajero del abismo ardiente. El gigante de Cieno. Que hemos sacado dos también. Tonada Bulpina. Buenísima. Hemos visto en este caso que el secreta. Salen tanto Tonada Bulpina como Danza Ogro. No sabemos si la secret. Si la sincronía. También vendrá en secret. Tendremos sincron de ataque. Buenísima. Y necesito más de esta carta. Porque es una locura. Y los combos que salen son buenísimos. Cohete de Codificador. Para esos Rocket. Y para Dragon Link. Es muy buena carta. Ritual de la Mesir. Reimpresión de la Oficha Venturera. Es que es increíble. Terra Formación en Secret. Para deleitarnos. Libro del Eclipse. Repito de nuevo. Para deleitarnos. Regla de Oro. Para esos Bestias de Cristal. Y luego Tragedia del Campo de Batalla. Dualidad. Luz de Sombra. Que me parecen relevantes o interesantes también. El RBG. Que va a dar atributos. Que están muy bien. Y la zona de sincronía. Como repito familia. Me parece un set increíblemente bueno. Uno de los sets que más aconsejo comprar. Porque de verdad que es placentero. Muy placentero abrirlo. Desde aquí de nuevo. Muchísimas gracias a la gente de Konami. Por mandarnos el producto. Y permitirnos hacer este tipo de vídeos. Que tanto disfrutamos. Yo abriéndolos. Y vosotros viéndolos. También. Recomiendo. Que vayáis a por este producto. Y nos vemos en la próxima familia. Un abrazo. Y hasta luego.